El comando GRP dentro de InDesign me permite hacer varias correcciones en un documento, correcciones alfanoméricas. Para ello, yo quiero ver exactamente cómo es el texto que me ha entregado el editor y me voy a texto, mostrar caracteres ocultos, y aquí estoy viendo cada una de las configuraciones cómo el editor me ha entregado un texto que la verdad está bastante desordenado, como por ejemplo aquí tengo varios espacios, aquí tengo varios enter, tengo dos enter, aquí tengo un enter. Para corregir todo eso de una manera muy efectiva, InDesign nos propone el comando GRP. Para ello me voy a edición, busco la opción buscar y cambiar, o comando F, el atajo de teclado, en buscar cambiar busco la opción GRP. En este cuadrito de diálogo donde dice consulta, yo tengo varias opciones para cambiar. Por ejemplo, de varios espacios a un solo espacio, voy a hacer a un lado esta ventanita, busco la opción buscar, y aquí me está indicando que tengo esto por corregir, y si pongo cambiar, lo ha cambiado a un solo espacio. Si pongo cambiar todo, me está indicando que han habido 17 errores que mi editor ha cometido, simplemente pongo clic en OK. Y para corregir los varios espacios que tengo entre párrafo, titular y párrafo, me voy a consulta, y pongo, de varios retornos de un carro a un solo retorno de un carro. Pongo cambiar todo, y me dice que han habido 63 sustituciones efectuadas. Dando clic en OK, me puedo dar cuenta que la corrección se ha hecho sin ningún problema. Dando clic en OK, me puedo dar cuenta que la corrección se ha hecho sin ningún problema.